Hola que tal chicos Ateneos, en esta ocasión les voy a enseñar que hay dentro de mi bolso verdad entonces como toda chica ya saben tenemos un sinnúmero de presas dentro de nuestro bolso que muchas son útiles para nosotros entonces les voy a enseñar que hay dentro de mi bolso verdad, comenzamos como pueden ver a mi me gusta mucho lo nice verdad esto que se vea muy padre me gusta el charol, verdad y en esta bolsa es una de mis bolsas más predilectas, verdad favoritas como pueden ver voy a enseñarles lo que traigo, como pueden ver traigo mis lentes verdad para verme un poco más chic y no me no me lastime la vista así que la luz verdad la luz del sol, vamos a ver qué más traigo en mi bolsa pues como ya saben uno tiene que estar comunicado a toda hora, verdad traigo mi celular verdad esto es por así que una llamada, algo importante, algo de la empresa, no se algo de una editorial verdad también, pueden ver que traigo mi celular también, es importante traerlo cargado chicos porque luego de repente salen muchas cosas, esta es mi cartera y como pueden ver esta esta muy padre, muy colorida, me gusta ahora si que lo extravagante, lo que salga de lo común, verdad, a mi me gustan las cosas así, mi cartera, traigo mi esencia, esta esencia que me regaló una amiguita y es como muy este, muy dulce, verdad, traigo mi esencia, pueden ver traigo mi crema que esta también es el complemento de lo que nos regaló una amiguita, también en un tono dulce, esta presentación aparte de nuestro rostro, verdad, también las manos hablan, y pueden ver que traigo mi abanico, verdad, mi abanico porque en las tardes a veces hace calor o viene uno en el tren, entonces este abanico que está muy padre, me gusta también los brillos, verdad, como pueden verlo, muy padre y este me gusta porque es como de la cultura oriental, verdad, entonces, esto también está muy padre, y pueden ver que traigo, traigo una mandarina porque de repente hay que consumir la vitamina C y esto está padre, en vez de comerte un dulce, algo así, mejor una fruta natural, para que nos lleguen los dentes, pues ahora sí que directos, y como pueden ver, traigo dentro de mi cuerpo maquiquera, traigo ahora sí que lo básico, como ya estoy maquillada, pues ahora sí que nada más necesito darle un pequeño retoque a la cara y cosas así, entonces para esto cargo mi espejo, mi espejo que es doble, ahora tiene lo normal y el otro que viene como con aumento, y cargo también lo que es este bálsamo para los labios, esta marca me gusta mucho, cargo también lo que es este, este es un blush, un blush en el video de maquillaje, pues lo uso y lo recomiendo porque este te le va a dar un toque de frescura a la cara, los brillos siempre te van a dar un plus, y traigo mi polvo, esto es para retoque chica, para que no tengamos la cara brillosa y cosas así, mi esponjita, mi labial también, mi dubor y lo que es este, mi brocha, mi brocha, traigo un delineador también, y mi peine, mi peine este, pues de repente que para el flenco y cosas así, entonces, y hay que estar como que ahí, a cuestión de, de la cara, verdad, pero como ustedes saben, a mí me gusta, me gusta escribir, y como pienso yo que, por decirlo así, que zapatero a tu zapato, verdad, entonces, la persona que le gusta tomar fotos, pues una cámara, verdad, entonces, yo por lo regular, a veces que quería escribir, entonces, decía, pues bueno, voy a tomar una foto de esa, de ese artículo, de esa cosa, o de eso, de eso que me inspiró, pero yo como soy escritora, ¿qué hago? Pues busco, busco dentro de mi costalito, tengo aquí, ahora sí que mis libretas que me apoyan, y pueden ver que esta, esta libretita es como de anotaciones pequeñas, este, direcciones, teléfonos, números, verdad, y esta otra es, este, de lo que me llega a la creatividad, ahora sí que la inspiración, aquí por decir, puedo ir en el centro, y si veo algo que me inspira, o mi pluma, y así, tengo que tenerlo así que para escribir, verdad, tengo que tener un apoyo, y esta es mi herramienta del diario, de práctica, verdad, de repente te llegan ideas de lo que tú ya estás escribiendo, y todo tienes que acomodarlo, y al final ya lo reúnes dentro de lo que es la novela, o de lo que sea el cuento, entonces, esta le recomiendo que tengan siempre a la mano, una libreta, la pluma, y este, y pues como yo me gusta traer de más, a veces traigo, traigo esfuerzo, verdad, entonces, esta, dirán que es muy, muy de niña, pero a mí me gustan los colores, verdad, entonces, hay que ser libres, verdad, y si te gusta, pues úsalo, entonces, traigo aquí, este, otras plumas, de figuras, que me gustan, tengo esta otra de unicornio, también, esta otra de unicornio, me gusta, este, todo lo diferente, que ya no lo tuve, pues ahora sí que, de grande, trato de tenerlo lo que me guste, o que me haya quedado con ganas de chica, verdad, entonces, traigo lápices, este, plumas, unos post-it, unos post-it también, y sacapuntas, y mi borrador, y como pueden ver, esto es lo que hay dentro de, de un bolso de, de una chica tenía, verdad, este, aparte también te traigo aquí, traigo, esta es mi esencia, pero si ya quiero, este, la noche, lucir, este, o tener un toque, como se puede decir, más, más sofisticado, así pues traigo esta esencia de, de la marca French, que a mí me gusta, verdad, esto también huele muy padre, y mis perfumes predilectos, este es el, el 2-12, y ya uno huele, huele rico, verdad, hay que estar limpios, y este, se lucir saludables, y este, y oler bien, porque eso le va a dar una invitación a las personas a, a decir, a esta chica, pues ahora sí que, eh, es limpia, verdad, es lo importante, que seamos limpios, verdad, entonces, esto es lo que pueden ver, que hay, en un bolso de una chica Ateneas, chicos, entonces, este, espero que este, este contenido breve les haya gustado, y que igual pueden comentar en el canal, que es lo que quieren ver, verdad, entonces, poco a poco vamos a ir remitiendo, este, nuevo contenido, o ir siguiendo mejor, este, nuevo contenido para, casi que para el gusto de, de todos, verdad, entonces, eh, no dejen de suscribirse, chicos, este, queremos que la comunidad de chicos Ateneas, crezca, chicos, y que nos conozcan en muchas partes del, del mundo, verdad, soy Natacha, escritora creativa, verdad, y soy una de las chicas Ateneas de Guadalajara, de México, para todo el mundo, chicos, cuídense mucho, bendiciones a su casita, y siempre hay que ser felices para que brillemos desde, desde dentro, verdad, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!